¡Sandre, derruce Jesús! ¡Santo un cantante dentro del entorno! Ven y pecadores, ven y por la cruz. Ven y pecadores, ven y por la cruz. Adorado y santo, ven y por la cruz. Adorado y santo, ven y por la cruz. Adorado y santo, ven y por la cruz. Ven y pecadores, ven y por la cruz. Adorado y santo, ven y por la cruz. Adorado y santo, ven y por la cruz. Adorado y santo, ven y por la cruz. Ven y por la cruz. Adorado y santo, 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 ven y por la cruz. me dijo en la cruz, adorar la sangre del dulce Jesús. Conpezar la pena, también el dolor, al vencer el mundo, nuestro Redentor. Ven y pecadores, ven y con la luz, adorar la sangre del dulce Jesús. Esta es la vergüenza y la convicción de tu voz Jesús, puesto en el balcón. Ven y pecadores, ven y con la luz, adorar la sangre del dulce Jesús. Contempla el dolor de aquellas espinas, con que traspasaron tu sienes divinas. Ven y pecadores, ven y con la cruz, adorar la sangre del dulce Jesús. Ven y con la luz, adorar la sangre del dulce Jesús. Ven y pecadores, ven y con la luz, adorar la sangre del dulce Jesús. Con la cruz, adorad la sangre, el dulce Jesús. Adorad el romaje, porque va vestido, porque con su sangre lo lleva teñido. Vení pecadores, vení con la cruz, adorad la sangre, el dulce Jesús. Adorad la cruz, te lleva cargando, y también su sangre te está derramando. Vení pecadores, vení con la cruz, adorad la sangre, el dulce Jesús. En la calle amarga, con mi mar y fiesta, el que se cayó, con la cruz, adorad la sangre. Vení pecadores, vení con la cruz, adorad la sangre, el dulce Jesús. Vení pecadores, vení con la cruz, adorad la sangre, el dulce Jesús. Vení pecadores, vení con la cruz, adorad la sangre, el dulce Jesús. Vení pecadores, vení con la cruz, adorad la sangre, el dulce Jesús. Vení con la cruz, adorad la sangre, el dulce Jesús. Vení con la cruz, adorad la sangre, el dulce Jesús. Vení con la cruz, adorad la sangre, el dulce Jesús. Vení con la cruz, adorad la sangre, el dulce Jesús. Vení con la cruz, adorad la sangre, el dulce Jesús. Vení con la cruz, adorad la sangre, el dulce Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!